Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Muy buenas tardes, mis estimadas y estimados nosotros. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que presenta para todos ustedes este humilde servidor, el 11-330, César Berbesi Durán, 29-4-5-6-5-6, productor nacional independiente de controles y musicalización, Aparán Pereira con el 4-1303 del antiguo MTC. Me acompaña la licenciada, su servidora Eva Cuberos. Dios les bendiga a todos, nuestra audiencia, familia de Radio Natividad. Hoy, martes, con M de María, con los ojos de María. Aquí en su programa, hablándoles un poquito de las maravillas y las virtudes que tiene nuestra Madre del Cielo. Para que ella, unido a ella, nos lleve a nuestro Señor Jesucristo. Y nos regale, nos regale todas estas virtudes que ella tiene para regalarle a cada uno de ustedes. Y primeramente, a nosotros aquí. Dios les bendiga por estar en sintonía. Les abrazamos desde nuestra Madre del Cielo. Y hagamos una oración de consagración. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me consagro del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh, Madre de bondad. Guardarme y protegerme como cosa y posesión tuya. Amén, amén, amén. Dice que es muy importante, hermano César, hacer una oración de consagración. Puede ser esta, puede ser una que le salga del corazón. Oh, Madre mía, llévame de tu manto, nunca me abandones, llévame de tu mano, nunca me sueltes. Una oración todos los días de consagración a la Santísima Virgen María. Y por ella vamos a Jesús. Si por ella vino Jesús al mundo, por ella debe reinar Jesús en el mundo. Amén. Y por eso, Evita, y mis estimadas y estimados, nuestro Señor nos las dejó desde el patíbula de la cruz, para que pidiésemos a ella nuestra madre bendita, nuestra segunda madre, y que ella nunca abandona nuestras peticiones, nuestras intenciones, porque ella conoce desde el fondo de nuestro corazón y ella conoce todos y toditos los problemas, situaciones complicadas que se nos presentan en el diario Vivir. Queremos saludarte acá, Evita, vamos a enviarle un saludo. Abraham, un abracito nos tiene ya la, abró el zoom, ok, la cámara. A quienes están conectados con nosotros para www.radionatividad.tv.com. Dios les bendiga, gracias, gracias por estar ahí en sintonía y siempre conectados con esta emisora y con la TV de Radio Natividad. Gracias, mil bendiciones. Y también, por supuesto, queremos agradecerle porque nos apoyan ustedes con sus oraciones, como decía el hermano Carlos allá en la querida. Nos ayudamos unos con otros cuando hayan situaciones complicadas. Y créanlo, con firme convicción, con pruebas, nuestra Madre Santísima jamás abandona nuestras peticiones. Bien, tenemos la 1, 22 minutos. Abraham Peregrino nos tiene el siguiente tema. Y, por favor, no olviden a las... Cumpleañeros y cumpleañeras. No se le olvide. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Así que, por muy complicada que sea nuestra situación, que nos corresponda vivir en el diario Existir, nuestra Madre está siempre atenta. Y lo decíamos en el transcurso del rosario, donde se rece el rosario, jamás falta lo necesario. Y este pasaje que le vamos a leer en este hermoso texto que traemos hoy para todos ustedes, para mí también, de que cada día tenemos que confiar más, más en nuestra Madre Santísima. ¿Ustedes recuerdan la boda de Caná? Así que ningún acontecimiento familiar mueve a propios y extraños como una boda. Son familias entegras que se unen para la creación de una familia. La alegría es grande en todas las épocas y en todos los continentes. Todos los pueblos tienen sus propios rituales, sus liturgias familiares para obsequiar a los novios que se preparan para emprender toda una vida juntos. Israel, incluso Evita, hasta estos momentos, en este siglo XXI, mantiene esa misma culturización. Israel tenía su propio ritual, su liturgia propia, donde se mezclaba la alegría humana y la religiosa, que eran como dos rostros de una misma alegría religiosa. En el pueblo sencillo, las gente se arreglaban con mucho tiempo las fiestas de bodas. En la vida monótona, y grite los pueblos alegados de la gran capital, Jerusalén, la boda era un momento aparte. Era sentirse gentes, sentirse amados, sentirse unidos, sentirse hombres y hombres amados de Dios porque les confiaban su amor y su cariño. En las fiestas de bodas se entremezclaban los cantos, el baile, la comida y también el vino, que no era propiamente una bebida de placer, sino un alimento, un tópico para arreglar el ambiente, para arreglar la fiesta, perdón. Así que la fiesta duraba, escuchen, mis estimadas y estimados, siete días, duraba hasta siete días, una rumba, una fiesta, como decimos acá, nosotros decimos rumba, ¿no? Bueno, aquí un día y una noche y hasta luego. No dejan de pedir los casados. Así que la fiesta duraba siete días, poco más o menos según el poder económico de las familias. Se hacía en el patio comunitario de varias familias y podían participar propiamente todos los moradores del pueblito. Hoy en día no se puede hacer eso, ¿no? ¿Verdad? Ah, ustedes se imaginan, se imaginan eso, ¿no? Como con qué, qué, con qué ánimo, con qué, eran fiestas sanas, vino, o lo que se ve hoy en día en otra fiesta, pero en la fiesta de hoy en día. Pero el vino es algo, ¿no? Como se dice para, un tonificante para que la algarabía siga. El Evangelio de San Juan nos habla también de una boda y comienza diciendo sencillamente, al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. Fue una boda muy especial, pues a ella estaba invitada María, la madre de Jesús. Ella fue invitada a servir, a atender a los invitados. como reina, como la conocemos, nuestra madre celestial, fue como la mujer, la dama más sencilla, allá, y fue a prestar su servicio en esa boda de Caná. Nuestra madre fue invitada a servir, a atender a los invitados. Era una familia pobre, sencilla, y también asistió Jesús, que llegó acompañado de los primeros discípulos que fue eligiendo en el camino. Ahí volvieron a encontrarse María y Jesús, que ya tenía varias semanas de haber dejado el pobladito de Nazaret. Fue grande la alegría del encuentro, sobre todo para María, que no sabía si permanecer en Nazaret o seguir discretamente a su hijo por los caminos de Israel. Así que los hombres estaban aparte en pequeños grupos, entre los que destacaba el de Jesús por su alegría y su cálida apertura. Las mujeres ocupaban los lugares cercanos al fogón, como siempre, ¿no, Evita? Siempre cada uno tiene su, como se dice, su tarea por hacer, ¿no? Para atender las necesidades de los comensales. Me imagino que eran bastantes, ¿no? Y ocurrió que, con esta intuición y esa mirada que solo tienen las mujeres y las madres, María se dio cuenta. Escuchen bien, está la parte más bonita de este texto. María se dio cuenta de que los comensales eran más de la cuenta. Siempre hay el que llega de más, ¿no, Evita? Imagínese para aquel entonces que era todo sano, ¿no? Hoy usted en día hace una fiesta y llegan, bueno, llegan unos que, en un término que se le dicen, llegaron los arroceros, ¿no? Los que no son invitados, y, ¿eh, usted qué le invitó? Bueno, pero bueno, donde hay una fiesta la gente llega. Y eso es lo bonito de ser católico. Nosotros no somos, disculpe el término, no somos agazapados. Yo, yo soy uno, Evita, yo, María Chiva dice, con ahí la oportunidad, hay que bailar, porque es una forma de ser física, ¿verdad? Hacer ejercicio físico. Lo único es que no pruebo alcohol, ¿no? Pero bueno, pero sí es que, porque esas son bendiciones que Dios da a través de la salud, manifestar esa alegría, porque tenemos que diferenciar también el baile, ¿no? Y un baile que es oxeno, que no, eso no, que hoy están en día, como se dice, desfigurando la forma, ¿verdad? Del baile, que hay un baile sano, que se puede hacer, se realiza. Así que, era un gran problema para los novios, pues por muchos años, serían recordados como los pobretones, que no habían atendido adecuadamente a sus invitados, que venían de lejos al festejo. Por eso María, siempre nuestra Virgen María, siempre ella incansable, siempre actuando en favor de todos nosotros, sin querer ser notada, se acerca decretamente a Jesús, y al oído, le dice, ¿qué le dijo? Nuestra Madre Santísima, al Hijo de Dios, escuchen bien, hijo, estos pobres muchachos, ya no tienen vino, no pidió nada, no exigió nada, solo fue una sugerencia, solo fue una sugerencia, Cristo lo entendió así, y después de un momento que, pareció de rechazo, de reproche, Jesús, no por motivos humanos, no por salvar, anecdóticamente, la honra de los novios, sino para comenzar a manifestar, escúchenlo bien, mis estimadas y estimados, para comenzar a manifestar, su gloria, se decide a atender, a la invitación, al llamado, que le hace, su querida madre, la Virgen María, María, por su parte, sin entender, totalmente, la respuesta de su hijo, pero con, verdadera entereza, con convicción, va con los novios, y les dice, hagan, lo que él, les diga, bendita palabra de María, no volverá a pronunciar palabra, en todo el Evangelio, pero, con eso nos bastará, para saber, lo que María desea, y lo que María, puede hacer, esa es la palabra, para todos los que quieren, la paz, el amor, el consuelo, y esa es la manera, definitiva de, entrar a formar, parte del reino de Dios, de Dios, hacer la voluntad de Cristo, el Hijo, de Dios, amén, 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 viene en este, este gran milagro, verdad, es el primer, el primero de los grandes signos, del Señor, Jesús, pues, así nos los transmite, en este Evangelio, de San Juan, como una de las señales, reveladoras, de su gloria, que belleza, es la primera, como su primer milagro, su primer signo, en que el Señor, se revela, como, Él, todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo hace, confiemos en Él, que Él, hará, como dice, nuestra madre, haga, lo que Él les diga, es hacer, lo que Él nos manda, en su palabra, cada vez que, vamos a la Eucaristía, el Señor nos habla, en cada Eucaristía, el Señor, habla a cada uno, de nosotros, y debemos estar atentos, atentos, pedir Espíritu Santo, Espíritu de Dios, revelame, qué es lo que el Señor, me quiere decir hoy, porque para cada día, hay un Evangelio, para cada día, hay una palabra, que el Señor, siempre, nos habla, en la oración, hablamos con Él, pero en la palabra, Él nos habla, a nosotros, y debemos estar atentos, por eso es que debemos estar, siempre pidiendo, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, ilumíname, es hacernos, amigos, del Espíritu Santo, como lo hizo, la Santísima Virgen María, que confió, en esa palabra, que ella dijo, hagan, lo que Él les diga, esa fue una palabra, una oración, que el Espíritu Santo, le reveló a ella, para que se, para que ella, lo dijera, ante todo este pueblo, de Dios, ante todo lo que estaban allí, y ya se había acabado el vino, y tendría que ser gente de Dios, porque, verdad, al estar la Virgen ahí, es porque eran grandes amigos, y, y ella quería que la fiesta, pues siguiera, siete días, tenemos solo una, 38 minutos, Abraham Pereira, nos tiene el siguiente tema, musical, queremos saludar a Anita, y por Fianita, saludos, bendiciones, bendiciones, Anita, Dios le bendiga, ya regresamos, www.radionatividad.com Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiendo las de las mismas manos, de la madre del redentor, estás escuchando tu espacio, con los ojos de María, por Radio Natividad, Los sirvientes se miran unos a otros, extrañados, de que Jesús les diga, que llenen de agua las tinajas, para las purificaciones de los invitados, si ya están completos, para qué más agua, pero son sirvientes, y tienen que obedecer, cuando las tienen llenas, van con miedo, de presentarse a una broma, al maestra sala, para que pruebe aquello, y viene la sorpresa, es vino excelente, vino del bueno, y son 600 litros, nadie da crédito, a sus ojos, y a su paladar, sorpresa, del maestre sala, sorpresa, de los sirvientes, y sorpresa, del novio, que no se daba cuenta, de nada, la fiesta, transcurrió, con una gran algarabía, dando gracias a Dios, de tener tales invitados, para Cristo, fue un día de gloria, hacía poco, que había, santificado, las aguas, en el Jordán, y ahora transformaba, el agua en vino, que presagiaba, el vino nuevo, el de la redención, el de la nueva alianza, el vino, de su muerte, y su resurrección, ayer, había sido, el padre, el que, lo daba a conocer, y lo respaldaba, este es, mi hijo amado, en quien tengo, todas, mis complacencias, hoy, era María, la que lo presentaba, y animaba, a que mostrara, ya delante, de los hombres, la misión, a la que había sido, enviado, a anticipar, el banquete, de las bodas, del cordero, el reino, el reino de Dios, es, dirá, San Marcos, es como un rey, que preparó, un festín, de bodas, para su hijo, ayer, Cristo, se humilló, en el Jordán, realizando, un verdadero, gesto, de penitencia, y hoy, en Caná, deja ver, su gloria, en un hermoso, juego de luz, que se vela, y desvela, y sabe compartir, y colaborar, a la alegría humana, en un banquete, de bodas, con el bautismo, en el Jordán, Jesús, comienza, su vida, pública, en Caná, Jesús, comienza, sus milagros, y sus signos, eficaces, para la salvación, de todos los hombres, los mismos discípulos, comenzaron, a creer, en Jesús, desde ese día, María, enséñanos, a querer, lo que Jesús, quiere, a desear, lo que Jesús, desea, y hacer, en todo, la voluntad, de tu hijo, Jesucristo, según, tu recomendación, haga, lo que, os, diga, amén, 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 que hermoso, esa, hermosísima, esa reflexión, mis, estimadas, y estimados, por eso, estamos a prueba, estamos en la batalla, la batalla espiritual, y cada vez, que nosotros, tomamos esa camándula, para pedir, a través del Santo Rosario, nuestra Madre Santísima, ella, ella, siempre, atenta, al llamado, de sus hijos, en este siglo XXI, donde estamos todos, expuestos, a muchísimas pruebas, nos sigue ayudando, desde el primer milagro, de la boda de Caná, allá en el primer siglo, hasta este siglo XXI, ahí está nuestra Madre Santísima, esperando por nosotros, ella, incansablemente, conoce nuestras, complicaciones, nuestros, sufrimientos, nuestras, vicisitudes, nuestras dificultades, por eso, mi hermana, mi hermano, ponga, toda su confianza, en María Santísima, y ella, incansablemente, Evita, y mis estimados, y estimados, sigue, suplicando, a su hijo, a nuestro Señor, Jesucristo, y más aún, escúchenlo bien, en estos tiempos, dificilísimos, que estamos viviendo, mujeres, hombres, con todo, lo que, se nos presenta, en el diario, vivir, por eso, jamás, paquemos la guardia, jamás, nos desanimemos, jamás, dejemos de pedirle, a ella, a nuestra Madre Santísima, recuérdenlo, desde el primer, milagro, la boda de Canard, le dijo, hagan lo que él les diga, sorpresa, para, los invitados, los comensales, me imagino, que eran, de todas las índoles sociales, los tratos, ahora, imagínense, que, que, o en que, no, en que, nuestra Madre, no nos va a ayudar, en estos tiempos difíciles, que, donde, de la cual, todos, estamos sometidos, a pruebas diarias, a veces, mis estimados, y estimados, nosotros pedimos, Madre, voy a hacer este rosario, para que me des, la pinta, el estreno, el veinticuatro, acaso, estamos seguros, de llegar a ese veinticuatro, nadie, solo, el tiempo, es de Dios, por eso, nuestros santos, santas, valga la redundancia, nuestro mismo Señor, a través del Padre Nuestro, nos pide, que pidamos el pan, de hoy, de hoy martes, 8 de noviembre, de 2022, y si vamos a, pedirle a nuestra Madre, el Santísimo, para que el año, que venga, nos vaya mejor, si, se puede hacer, bajo, la providencia, de Dios, pero siempre pidiendo, la intercesión, de nuestra, Madre Santísima, recuerden, mis estimadas, y estimados, el tiempo, el tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios, por eso, vivamos este hoy, este hermoso día, que nuestra, Madre, nos está escuchando, y nuestro Dios, nos está dando, para que pidamos, lo que necesitamos, hoy martes, Amén, escuchemos, el siguiente tema, ya venimos, con los cumpleaños, antes, antes queremos pedirle, que nos envíen, el nombre de su cumpleaños, al 04247041430, bueno, todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado, para ti, una programación especial, Natividad, Natividad, Mediante el rosario, el creyente, obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas, de las mismas manos, de la madre del Redentor, estás escuchando, tu espacio, con los ojos de María, por Radio Natividad, el próximo martes, Dios mediante, seguiremos, con este hermoso tema, de la poda de canal, vamos con los cumpleaños, Evita, por favor, si, vamos a felicitar, a los cumpleaños, que nos han llegado, en el día de hoy, de quien se trata, por favor, en el programa, con los ojos de María, para felicitar, a todos los cumpleaños, del día, hoy martes, 8 de noviembre, felicitar a la niña, Daniela Rosemary, Santiago Correa, 9 años, está en Chile, y, está en Chile, y en Barinas, Aligia Santiago, también, felicitamos, a, nuestras compañeras, de trabajo, Yadira, Delcy Ordóñez, mis compañeras de trabajo, y también, a los 54 años, de aniversario, de la unidad educativa, Tucapé, felicitamos, también, a nuestra amiga, hermana, Aminta Hernández, Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga, señora Aminta, por estar siempre ahí, orando, por esta gran emisora, y por todas sus, todo, lo que, acontece aquí, a esta gran emisora, Dios le bendiga, señora Aminta, también, Iria, y para, felicitar a nuestra amiga, hermana, Iria de Acero, que estuvo de cumpleaños, los primeros días de noviembre, felicitaciones, Daniela Rosmari Santiago, también de cumpleaños, Carmen Zulay Barragán, y los doce aniversarios, de programa, con los ojos de María, felicitaciones, a todos los que han pasado, en este gran, un programa, con los ojos de María, como es la hermana, Luz Miriam, Luz Miriam, si, ella está en Caracas, con nuestro hermano César, si, misionando, en el Parque Petare, en el Estado Miranda, y a través de nuestra señora, en el encuentro con Dios, le envía bendiciones, saludos, y, por supuesto, en estos días, les va a enviar un audio, siempre conectada, siempre orando por nosotros, doce años, gracias a ustedes, mis estimadas y estimados, y gracias a, el Dios de Israel, seguimos, sirviendo, al único, al Dios de Israel, ah, también, de la parroquia, María Auxiliadora de Cordero, sirvo allí, por mucho tiempo, también, de la cofradía, el Santísimo Rosario, el Santo Rosario, Dios le bendiga, para, por los cumpleaños, de la abuelita, que fue catequista, hace muchos años, Serafina Labrador, Serafina, felicitaciones, que cumplió, 94 años, Dios le bendiga, Labrador, Serafina, Labrador, Dios le bendiga, bendiciones, buenas tardes, con los ojos de María Santísima, le doy gracias a Dios, porque hizo todo lo posible, de estar allá, en la noche de la luz, ya he asistido, a tres eventos, de natividad, en la noche de luz, muchas enseñanzas, y todos los sacerdotes, su especial, Padre Cochito, testimonio, el Padre de Colombia, José Luis Melgar, todo estuvo maravilloso, pidiendo a Dios, por todos los integrantes, de la radio natividad, que van a salir, muchos santos, amén, feliz bendecido día, y un mensajito, bastante largo, gracias, gracias, no nos dice aquí, quien fue, pero bueno, Dios le bendiga, a todos, ya, yo otro medio, comunicación, yo no escucho, otro medio de comunicación, que no sea radio natividad, amén, disculpe hermanitos, querida, soy Victoria Aguilar, Vicky, la mayoría, Dios, la Santísima, lo siga bendiciendo, amén, gracias, señora Victoria, gracias, Ana Gutiérrez, San Juan de Colón, de cumpleaños, Ana, Dios le bendiga, saludos, amén, felicitaciones, bendiciones, en San Juan de Colón, a todos los cumpleaños, de San Juan de Colón, estoy leyendo aquí, rapidito, por el tiempo, felicitaciones, hoy día, de todos los santos, oren por favor, Alba Contreras, fiel oyente, radio natividad, amén, 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 Dios les bendiga, a todos los que enviaron, su mensaje, de texto, para, ajá, por las almas, del purgatorio, andar, monasterio, los 20 meses, de Isabel Ballena, Margarita Moncada, Rosa Casanova, Manuel Rodríguez, Ana Luisa Rivas, por la unión, paz, alimento, y trabajo, por todas las personas, pedimos por todas las intenciones, de Ana Luisa Rodríguez, nuestra amiga Anita, saludos a Anita, bendiciones, muy bien, muy bien, Dios les bendiga, a todos los cumpleaños, y bueno, aquellos que nos faltó, también los felicitamos, aquí, Dios les bendiga, y nosotros, los ubicamos, cumpleaños y cumpleañeras, en un sitio, muy especialísimo, ahí, les diriquemos a ustedes, y los colocamos, en la presencia, del Señor, vivo y presente, en el tabernáculo, en la Santa, hostia, se encuentra, el Señor, nuestro Señor, de señores, y el regalo preciosísimo, que le podemos regalar a ustedes, Teresa de Marías, María, madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén, María, madre mía, por la sabiduría, que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén, María, madre mía, por el amor, que te concedió, el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, contigo voy virgen pura, y en su poder voy confiado, y yendo de ti amparado, mi alma volverá segura, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros, a todas partes, y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto, como verdadera madre, bendícenos tú María, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén, estuvimos, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la administradora, Virgen María, de Jerusalén, que presento, por todos ustedes, César Pérez y Durán, controles y musicalización, Abraham Pereira, mi compañera licenciada, su servidora, Eva Cuberos, vamos a un barrio de descanso, ya regresamos, a las 3 de la tarde, Cornilla, de la Divina Misericordia, en vivo, no se retiren, un barrio de descanso, y la dirección, de la Divina Misericordia, de la Divina Misericordia, de la Divina Misericordia, de la Divina Misericordia, y la Divina Misericordia,